Muy buenos días a todos ustedes, soy el Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Besrat Hashem, esta clase será con el tema Perashat Vayji y Shobabim, que estamos ya en esta época, es la última Perashat del libro de Shemot. Y veremos cosas muy bonitas que son para nuestra superación personal, año 2020, el día de mañana 2021 de la Era Común, calendario judío, estamos en otra fecha, como ya es sabido. Pero comenzamos con la clase, punto número uno de la clase. Estamos hablando nosotros que Yacobabinu muere en esta Perashat y habla con sus hijos. ¿Para qué? Para darles las bendiciones y reproche también. Aprendemos muchas cosas increíbles en esta Perashat. Punto número uno, le llama a Yosef su hijo y le dice, Ya que él no quiso mirar o tomar a una mujer que no era de él, la esposa de Potifar, que era su patrona, que lo obligaba a que la vea, que quería pecar con él. Le dio la bendición de que no le caiga el mal de ojos sobre de él, por haber cuidado su vista. Es sabido que en esta época de Shobabim, que son las Perashiot, entre Shemot, Baerah, Boveshalaj y Trom, Mishpatim. Entonces, en esta Perashiot, hasta la Perashiot de Mishpatim se llama Shobabim, que es el Tikun, es el arreglo de lo que una persona mira, lo que una persona habla y muchos arreglos de muchas cosas espirituales en esta época. Dicen los Jajamim que ven por Adyosef, ven por Ataleayim. Dice la Gemara del Talmud en Zebahim, Zebahim Kufyut Getamudve, dice así del Talmud. Dice, Que no quiso tener satisfacción de algo que no es de él y no le pertenece, que era la esposa de Potifar. Yosef no quiso tener satisfacción de esto. ¿No? Entonces, él va a tener mucho pago de esto. Él era muy guapo, muy bello, y muchas mujeres lo volteaban a ver a Yosef. Y podían dañarlo con mal de ojo, que según la Torah existe. Pero, él tenía la bendición de que, así como él no quiso dañar con la vista, no tomar algo que no es de él, a él tampoco lo podían dañar con la vista. Dice acá que, en Jerusalén, cuando llevaban Kodashim Kalim, así trae el Talmud, un tipo de corbán de ofrenda, en el Betamigdash tenía que estar, como en Jerusalén, podían comer dentro de la muralla de Jerusalén ese corbán. Pero el Mishkan Shiloh, el Mishkan Shiloh que estaba afuera, que está en la parte de la tierra de Israel, de Yosef, en esa parte, con solamente ver el lugar, ya podían comer Kodashim Kalim, ese tipo de ofrenda que traían para allá. Ahora, vemos de acá, dice el Hidushay Arim, gran rabino, que toda persona y persona que cuida su vista, de lo que mira, y hoy en día me dirían, bueno, yo sí me cuido la vista, o a lo mejor soy mujer y me cuido la vista, los hombres son más vulnerables, no. La vista se refiere también a toda esa ideología, a todo lo que una persona ve, en la computadora, en internet, etc., a toda esa ideología que nos contamina a nosotros los pensamientos por medio de la visión. Entonces, una persona que se cuida la vista, lo que una persona ve, entonces rompe todas las murallas entre una persona y Dios. Sus tefilot suben más rápido al cielo sin ninguna cosa que intervenga en el camino. Y por eso vemos nosotros que para comer dentro de la muralla de Jerusalén, así dice el Talmud, había que meter el corban adentro, el sacrificio, y comerlo. Pero en el Mishkan Shiloh, era un altar que estaba puesto en un lugar llamado Shiloh, que estaba en la parte de Yosef, de la tierra de Yosef, porque se dividió la tierra de Israel por tribus. Ahí con solamente mirar el lugar ya puedes acercar esa ofrenda y tener provecho de ella. Veamos de acá que las murallas se tiran cuando una persona se cuida lo que mira. Y por eso en el lugar de Yosef, con solamente mirar el lugar donde estaba ese altar, en el lugar de Yosef, ya puedes tener satisfacciones de cosas, de cosas santas. Lo que no es así en un lugar, por ejemplo en Jerusalén, había que entrar adentro de la muralla para poder tener satisfacción de esa ofrenda. Vemos nosotros la grandeza del cuidado de la vista de la persona. Y vemos nosotros como dice la Gemara, el Talmud en Berajot también, hoja 20, dice, Ayn Shiloh, un ojo que no quiso tener satisfacción de su patrona, se refiere a Yosef, dice, no le va a caer el En Hará, porque ven por a Yosef, ven por a Taláin, esa es la verajada, que no le va a caer el mal de ojo a Yosef. Vemos de acá, como dice el Tehilim Yudzain, Shonbreni Keishon Bat Ay, cuídame Diosito, dice, a Kadosh Barujú Shomer, Dios cuida a la persona, así como uno se cuida la santidad de sus ojos. Cuando una persona no mira lo que no tiene que ver, entonces aquella persona, Diosito, directamente lo cuida a él. Muy bien, pasamos al punto número dos. Punto número dos de la clase, Shobabim. Dijimos que son las perashot desde Shemot hasta Mishpatim, son seis perashot de aquí para allá, que hay mucho tikún espiritual, mucho arreglo espiritual. Dice el Pazuk en esta perashat Vayji, y está puenteado a esta época de Shobabim, en el capítulo Num 50, Pazuk Tezain, Bairui a Hei Yosef, y vieron los hermanos de Yosef, Kimet Aibim, que murió su padre, o sea, murió Yacob Abinu, Baitzab el Yosef, Lemor, y le dijeron a Yosef. Entonces, murió Yacob Abinu, y vieron los hermanos de Yosef, que murió su padre, y fueron con Yosef, y se postraron delante de él. Le dijeron a Yosef, Somos esclavos tuyos. Dice Rashid, Gam es Echab benosaf al-shelihud. Dice acá, que los hermanos de Yosef, se adelantaron, a lo que iba a decir Yosef a su enviado. Quiere decir, dice el libro Shem Mishemuel, dice, ¿Por qué fueron los hermanos de Yosef, hacia Yosef, a posternarse delante de él, y no se esperaron a ver qué dice Yosef? Yosef, respuesta, el temor que tenían los hijos de Yacob Abinu, con Yosef, era, que, cuando iba a morir Yacob Abinu, iba a comenzar la esclavitud. Así ellos habían recibido de su padre, que ya la profecía se iba a ir en mucha parte, etc. Y todos los problemas. Dice el libro Shem Mishemuel, dice impresionante acá, los hermanos de Yosef, hijos de Yacob, fueron a doblegarse delante de Yosef. ¿Por qué? Y no se esperaron al enviado. Respuesta, preferimos nosotros doblegarnos delante de Yosef, y no delante de Paro. Dice el libro Shem Mishemuel, Col, Tzara, Abba, la Adán, todos los problemas que tiene una persona en su vida, son para doblegar la soberbia de la persona. Cuando la persona está con soberbia, tiene el corazón en alto, por sus éxitos o por lo que sea, entonces, los problemas doblegan a la persona para que se le quite aquella soberbia, y tenga humildad la persona. Increíble, increíble. Dice el Targum Eja, Gimal, Lamed Gimal, dice así, La persona que no sintió que todo le viene por su soberbia, esto es lo que le trae los problemas a la persona. Así dice el Targum Eja, véanlo ahí. Dice, ¿Por qué no se esperaron los hijos de Jacob Abinu en ir con Yosef? Y fueron luego, luego no esperaron al enviado que Yosef envió, porque ellos querían doblegarse delante de Yosef, porque ellos querían demostrar humildad, doblegación delante de Yosef, porque si ya iba a empezar la esclavitud después de la muerte de Jacob, los problemas vienen por no doblegarse. ¿Qué dijeron ellos? Nos adelantamos y nos doblegamos debajo del mandato de nuestro hermano Yosef, que es el virrey, y no queremos estar debajo del mandato del faraón y empezar la esclavitud. ¿Y qué creen? Esto se cumplió. Hasta que no murió el último de los hijos de Jacob, no empezó la esclavitud como tenía que haber empezado. ¿Por qué? Porque ellos se doblegaron. Aquí está el secreto. Como ellos se doblegaron y rompieron su soberbia y se doblegaron debajo de Yosef, no llegó la esclavitud hasta después de la muerte de todas las tribus. Increíble este punto. Continúa el libro Shem y Shemuel diciendo algo increíble. Muy bonito esto. Dice, Aprendemos algo muy grande. Una persona que quiere, aquí está el secreto, en el punto número dos de la clase. Una persona que quiere que se le vayan los problemas, que se dobleguen debajo delante de la voluntad de Dios. Y asírme alab, Dios va a quitar de él todos los problemas, y todas las desgracias. Ya no va a necesitar Dios doblegarlo por medio de problemas, porque él ya se doblegó solo. Aquella persona se doblegó solita delante de Dios. Se acercan los días de Shobabim, Yemí Atikún, los días de arreglo, como dicen nuestros Zahamim, y nos trae la Gemara, en Berajot Zayn, dice así, Un mardut, un golpe al corazón de la persona, una doblegación de la soberbia que tiene una persona en su corazón, vale más que cien latigazos. Vemos la grandeza que cuando una persona logra doblegar su corazón, puede aquella persona evitarse muchos golpes en la vida, que esos golpes serían solamente para bajar a la persona de su nube, de su soberbia, y entrar en humildad. Shobabim, la palabra Shobabim viene del lenguaje Shevira, romper, romper, o sea, romper el corazón, como dice el libro en Osea, el profeta Hedbal, dice Shobabim, y Ye, Egilson Brown, dice, ahí aprendemos del Pazú, que Shobabim viene del lenguaje de romper, quiere decir que una persona rompa su soberbia, y eso vale más que todos los ayunos, vale más que cualquier tikún, vale más que cualquier cosa. El trabajo hoy en día es trabajar la humildad, la persona que sienta, cuando una persona entiende, es automático, que todo te lo provee Dios, todo te lo manda Dios, ahí la persona se le van a quitar todos sus problemas, y se acabó, la persona va a vivir tranquilo. Dice el libro, va a la Tania, libro va a la Tania, punto número tres, va a la Tania, dice así, la persona en su vida, su trabajo tiene que ser, romper su gasot arruaj, romper su soberbia, dice, el golpe no viene por el castigo, el golpe viene para que la persona se doblegue, cuando la persona tiene doblegación delante de Dios, le viene todo lo bueno, y viene la, él trae la fuente con el rey Nebuchadnezzar, que fue de los que atacaron a Jerusalén en la historia, un rey muy malvado, así trae la Gemara en Sanedrín, Tzadik Bab, dice así, él mandó una carta a avisar al rey de Jerusalén, entonces, en esa carta, él nombró al rey, al pueblo de Israel, y a Dios al final, cuando se dio cuenta que se equivocó, dijo, ¿cómo? Puse yo al Dios de Israel al final, él dio tres pasos por honor a Dios, y dijo, cambien la carta, pongan, en honor al Dios de Israel, al rey de Israel, al pueblo de Israel, él cambió la carta, en el cielo decretaron tres generaciones de él, de Nabucodonosor, que fue a destruir el Betamigdash, que el reinado no se iba a quitar por tres pasos, tres generaciones de su vida, vemos de acá, como él se doblegó, rompió su soberbia debajo de Dios, dijo, ¿cómo? Pues estoy despreciando a Dios, Dios va primero, entonces, de aquí vemos lo que dice el Talmud en la hoja Zain, que la persona cuando doblega su corazón es más que cien latigazos, entonces, como Nabucodonosor doblegó su corazón delante de Dios, Dios le dio de premio aquí en este mundo, tres generaciones de reinado, y sigo en el punto número tres, vemos de acá, dice el Midrash, en la Pesita Rabatí, dice así, ¿por qué tuvo Zehut Efraim? Eran, en la verajá que le damos nosotros a nuestros hijos, dice, Yacob adelantó al hijo chico de Yosef al hijo grande de Yosef, el chico era Efraim y el grande era Menashe, y Yacob le dio la verajá primero a Efraim y luego a Menashe, ¿por qué? dice el Midrash así, Efraim se, era el hermano chico, pero él, con toda su humildad, él se doblegaba delante de su hermano grande, Yacadosh Barujú dice el Midrash, Oev kolmishemashpil atzmo, Dios quiere al que se doblega delante de Dios, de las personas, le gusta a Dios, le gustan a Dios las personas humildes, entonces, vemos, como dice en Tehilim, Kiram Hashem Be Shafel Ira, así dice en Tehilim, dice la persona que tiene doblegación, entonces a Dios le caís bien, entonces Dios por eso provocó que la bendición de Jacob sea primero al hermano chico antes que el hermano grande, quiere decir a los hijos de Yosef, primero al hermano chico, le dio la verajá y la grandeza más que a Menashe, ¿por qué? porque él tenía doblegación, entonces vemos de acá la grandeza de una persona que se doblega, como dijimos en este punto número tres y en el punto número dos dijimos que una persona puede alejar los problemas de él que no vengan o quitar los problemas de encima de él solamente trabajando la humildad y quitando la soberbia, porque los problemas vienen porque la persona tiene soberbia, cuando la persona tiene humildad delante de Dios y lo entiende y lo comprende, Dios le quita cualquier cosa mala de encima de aquella persona. para concluir el punto número tres voy a traerles un libro Tomer Devorá dice el libro Tomer Devorá de Rabí Moshe Cordovero dice así el libro Tomer Devorá que la persona se ponga siempre como un pobre cuando tú le haces tus rezos a Dios tu tefilá estate tú como un pobre que estás pidiendo y rogándole a Dios tus necesidades si tú te acostumbras a esta cualidad de obligación y humildad y a pedirle a Dios como si fueras un pobre aunque seas rico pide como un pobre para que te siga manteniendo lo que tú tienes y tú vas a ver esa riqueza y dice el Tomer Devorá y hazte como un pobre y hay una segulá muy grande en el momento de hacer la tefilá que la hagas con doblegación y humildad y como un pobre pídele a Dios y entonces Dios va a escuchar tu tefilá una segulá muy grande es decir la tefilá con doblegación humildad y pidiendo como un pobre agradeciendo y pidiendo como dice el Tehilim capítulo dice que Yahid David Amelech Rey David trabajaba mucho esta cualidad en el mismo y decía yo soy pobre yo te pido a ti Dios mío como un pobre vea yo soy como un pobre vemos que una persona que pide como un pobre sus tefilot se escuchan con esto concluimos el punto número 3 punto número 4 de la clase cuando trajo Yosef y le presentó a sus hijos de Yosef a su padre Yacob o sea eran los nietos de Yacob los hijos de Yosef eran Efraim y Menashe hay una explicación que vi este año impresionante del Rabino Jaime Bolojin en este punto número 4 dice Rab Jaime Bolojin que quiso enseñarle Yacob a Yosef cuando puso a sus dos hijos de Yosef Yacob vino cruzó sus manos y puso su mano derecha encima de la cabeza del hijo chico y la mano izquierda encima de la cabeza del hijo grande y Yosef lo quiso corregir y Yacob le dijo yo ya sé quién es el grande y quién es el chico pero igual yo decido cruzar mis manos y dar una principal veraja al hijo chico antes que al hijo grande ok que dice Rabhan y Bolojin dice así debemos de saber nosotros que cuando tú tienes a tu compañero enfrente de ti voy a decir un nombre ficticio para explicarme si yo soy Yosef y tengo delante de mí a Reuben mi mano derecha de Yosef está enfrente a la mano izquierda de Reuben y mi mano izquierda de Yosef está enfrente si nos estamos viendo de frente está enfrente mi mano izquierda enfrente a la mano derecha de Reuben mi ojo derecho está frente al ojo izquierdo de Reuben y mi ojo izquierdo está enfrente al ojo derecho de Reuben o sea están contrarios porque yo me estoy viendo como en un espejo dice Rabhan y Bolojin así ve una persona en su vida a su compañero la mano derecha normalmente la diestra es la mano fuerte la mano fuerte de la persona y la mano débil es la mano izquierda normalmente el ojo afilado es el derecho el ojo más débil es el izquierdo como las manos ¿no? el pie izquierdo la pierna derecha es más fuerte etcétera la pierna izquierda es más débil dice Rabhan y Bolojin algo increíble dice así aprendemos aquí algo increíble le quiso enseñar Jacob a Bino a Yosef ¿sabes por qué yo cruzo mis manos? porque normalmente si yo con mi mano derecha y mi ojo derecho miro el ojo izquierdo y la mano izquierda de mi compañero quiere decir con mi mano fuerte mi ojo fuerte yo miro la mano débil de mi compañero la mano izquierda la mano contraria los defectos de mi compañero entonces ahí es la perdición la persona si mira con dureza los defectos del compañero con tu mano derecha tu mano fuerte miras la mano débil los actos débiles de tu compañero mira mi compañero mira como hizo esto como hizo el otro lo vas a terminar a tu compañero y con tu mano izquierda si tú miras a tu compañero hacia su mano derecha y con tu ojo izquierdo miras el ojo izquierdo y la mano y la mano derecha a tu compañero o sea la parte contraria con tu ojo y mano débil tú miras la mano fuerte de tu compañero la mano fuerte simboliza todas las actitudes y todos los méritos y todas las cosas buenas que hace tu compañero y todas las cosas que destaca tu compañero con su mano derecha las cosas que hace fuertemente y destaca tu compañero que hace Geset que hace de acá etcétera y tú lo miras con tu ojo izquierdo y mano izquierda o sea no le das la importancia a las cosas buenas que hace tu compañero no lo miras bien y lo criticas todavía ah no mira él dio tzedakah él dio caridad por honor de él no para ayudar a los demás etcétera etcétera eso es la perdición le quiso enseñar Jacoba vino a Yosef yo cruzo las manos y pongo mi mano derecha en la cabeza de Menashei pongo mi mano izquierda enfrente de quien de Efraim mis manos o sea quiere decir Jacoba vino cruzó sus manos para que la derecha quede pareja a la derecha y la izquierda quede pareja a la mano izquierda quiere decir que tú con tu mano derecha veas las virtudes la parte derecha de tu compañero las cosas buenas el jefe la tzedakah etcétera lo alabes y lo veas bien y cuando veas tú con tu mano izquierda la mano izquierda del compañero por eso cruzó la mano Jacob vas a ver la parte la parte de los defectos de tu compañero si tú ves esos defectos de tu compañero débilmente o sea no pones atención no lo hizo sin querer la verdad no puso atención no pienses que no te saludó por soberbio no no se dio cuenta no te miró eso es la construcción en la vida la construcción es saber ver las virtudes de tu compañero y alabarlas y las y los defectos de tu compañero no mirarlos puntiagudamente no mirarlos con tu mano derecha no poner atención si nos damos cuenta nosotros esto es la verdad esta explicación de Rav Haim y Bolojin está espectacular la verdad muy bonita continúo con esto si nos damos cuenta dice el José Milublin dice el José Milublin así un gran jajam es mejor estar en paz con tu compañero aunque sea mentira a estar en discordia y problema y pelear con tu compañero aunque sea verdad como decimos en Israel en Israel dicen un dicho no tengas tu razón a veces uno si tiene la razón mira lo que me hizo mira como me trató etcétera tienes que ser inteligente a veces hay que dejar pasar las cosas a veces hay que ser un poco hipócrita y demostrar que las cosas están en paz llevar la fiesta llevar la orquesta en paz y no en pelea a veces si tienes razón lo que te hizo el otro el socio la esposa el suegro la suegra la tía la abuela quien sea pero más vale llevar la fiesta en paz y luego se va a olvidar y no va a haber majló que no va a haber discordia por eso una persona debe de ver con su mano derecha a la derecha al compañero y la izquierda con la izquierda ¿cómo lo logras? cruzando las manos a veces lo que tú te comportas chuecamente cruzas las manos eso es lo recto en la vida esa es la manera que el José Milublin los sejamim dicen a nosotros que hay que comportarnos para que haya shalom está espectacular esta explicación de José Milublin cuentan que una vez en Israel había un rab que era un toquea tocaba el sofá profesional en un betagneset se llamaba Rabeliezer Leiser y este gran jajam Rabeliezer Leiser él era un toquea profesional y un día en el betagneset estaba tocando en Rosh Hashanah y no le salía no podía tocar quién sabe qué pasó le hizo la señal el jajam a otro toquea otro que toca el sofá muy bien profesión le dijo ven a tocar se adelantó el rabino del betagneset tomó el sofá y lo intentó tocar y no le salió el sonido vino hacia vino el toquea profesional y tocó cuando acabó la fiesta de Rosh Hashanah le preguntó el jajam al rabino del betagneset ¿por qué hiciste algo así? usted rabino no sabe tocar ni siquiera una trompeta ni el sofá usted no sabe tocar no es profesional en sofá el sofá es un arte no todos lo saben tocar hay que estudiar y no a todo el mundo aunque estudie le sale tocar el sofá le dijo el jajam yo sé que yo no sé tocar pero yo me adelanté y quise tocar el sofá y que vea el toquea el primer toquea que toca el sofá profesional que a mí tampoco el rabino de todo el betagneset me salen los toquidos para que no se avergüence si yo hubiera traído otro toquea luego luego como tú hazán que hiciste después de que el profesional no le sale y toca otro toquea y sale el toquido se va a avergonzar el primer toquea ¿qué hice yo? me levanté toqué el sofá ya ¿qué dijo el primero? si al rabino del betagneset no le sale tocar ahí está ¿qué va a decir la gente? ¿qué va a decir el primer toquea? no pasa nada a veces él no sabe que yo no sé tocar a veces bueno no sale no sale el sofá bien el toquido y el tercero ya tocó bien vemos lo que hizo el rabino del betagneset para que no se avergüence este compañero de tocar el sofá hay un rabino se llama Rababran Genijovsky alaba shalom gran jajam en Beneverag vivía dice que hay una lajá en Rabi Akiva Iger Rabi Akiva Iger gran rabino gran poseg una persona cuando ustedes deben de saber que el sefer Torah cuando se va a escribir hay que ponerle renglones como guías hay que ponerle los trazos no se ven esos trazos en el pergamino pero esos trazos si los ves de cerca si tú ves ese margen en español es el margen hay que ponerle márgenes o renglones si quieren llamarle así para que no se vaya chueco el 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 sofer entonces a veces la lajá trae dice Rabi Akiva Iger si a ti te salió chueco ese ese sirtut esa ese ese renglón que tú pusiste para irte derecho el sefer Torah no es pasul pero pero el sofer cuando escribe las letras no se puede salir de ese sirtut no se puede salir de esos renglones si el sofer escribe las letras derechas encima de los renglones que están chuecos que están chuecos el sefer Torah es pasul no sirve pero si el sofer hace un arte y también escribe chueco como están los renglones chuecos por equivocación que así los hizo el sofer en el sefer Torah el sefer Torah es casher increíble dice Rabi Akiva Iger vemos nosotros algo increíble que a veces el enchuecar el pulso el puño para escribir las letras chuecas en el sefer Torah eso es lo recto eso es lo que provoca que el sefer Torah esté casher a veces lo chueco es lo derecho y lo derecho es lo chueco obvio que si hay cosas que garrafalmente están mal no tenemos que negar el mal pero a veces con otras personas dejar pasar las cosas ir al ritmo de las personas entonces entender el porqué del otro ponerse en los zapatos del otro eso va a traer el shalom y no va a haber problemas entonces el evitar dolor al otro el evitar hacer pasar vergüenza al otro como el masé que les conté que no sabía tocar el sofá o no le salió el tocar el sofá y el rabino tocó el sofá y lo tocó mal para que no se avergüence eso no sería lo correcto según la alajá a lo mejor tenía que llamarle directo al segundo toquea y tocar pero pero el rabino prefirió intentar tocar en medio para que no se avergüence el primero es increíble esto increíble esta perashat se llama perashat baiji punto número punto número cuatro sigo aquí de la clase dice Ravshlomo Gansfried el jajam que hizo el kitzur suhanaruj él tiene un libro sobre el talmud penes el homo sobre babá batrá en la hoja kub yud G dice así él dice así Ravshlomo Gansfried en las verajot en esta perashah dice que se que se multipliquen ustedes como los dagim como los peces del agua hacemos una verajah que dio Jacob a su descendencia que se multiplique mucho como los peces del agua ok dice la gemara en abodaz dará dalet madagim kol seugadol me javero bolea et javero los peces entre el grande se traga al chico entonces pregunta Ravshlomo Gansfried por qué dice el pasuk en la bendición de Jacob a sus hijos que se multipliquen mucho en la mayoría en la mayoría dice él está además la palabra le rob como la mayoría que diga multipliquen ustedes como los peces para que dice como la mayoría respuesta dice el talmud no quisieron y dice el talmud dice Ravshlomo Gansfried dijo Jacob compárense ustedes el pueblo de Israel en la mayoría de las cualidades de los peces que el pez casher va contra la corriente igual tú vas contra la corriente a veces tu ideología de la tora es contra la ideología del mundo tu pez que estás en el agua quiero que te multipliques mucho tú también pueblo de Israel pero lo que no quiero que pase es que te tragues a tus hermanos quiero que te compares en la mayoría de las cosas a los peces del agua en la multiplicación en ir en contra la corriente pero no que te tragues tú a tu compañero o que el grande o el fuerte se trague a su compañero quiero que vivan en armonía por eso puso Jacob en las bendiciones una palabra de más que se comparen en la mayoría de las cualidades de los peces del agua pero no en todas sus cualidades o sea en cuál no quería que se comparen en que una persona se trague a su compañero punto número cinco de la clase bueno entonces aterrizadamente cómo podemos aprender esto de que cruzó Jacob vino las manos que quería Jacob enseñarnos la Torah no te dice cosas a ti que no te sirven para trascender en la vida para qué nos ayuda a nosotros respuesta dicen los Zajamim dice eh eh dice los Zajamim así bien los valemos algo muy bonito había una discusión filosófica en la educación de los hijos o cómo servir a Shem entre Jacob y Yosef su hijo Yosef decía la verdad en la cara camina derecho como vienen las cosas derechito sin vueltas y Jacob vino cruzó las manos y dijo no Yosef en la vida no hay que caminar así siempre normalmente sí pero no siempre a veces hay que cruzar las manos le dijo Jacob Yosef cuando hay una pelea entre una persona y su compañero que no hay peleas pero a veces hay pelea o discordia que tu compañero vaya como tu camino lo voy a explicar voy a hacer una pausa un segundo cada persona va según su camino Hanoj Lanar educa al joven que fidarkó según su camino de él el problema en la educación de los hijos el problema muchas veces por eso hay peleas entre las personas es que tú quieres que tu compañero sea como tú camine igual que tú haga la misma que tú cumpla las mitzvot en tu mismo grado o rigidez o jumbra que tú lo cumples y a lo mejor el otro quiere cumplirlo un poquito dentro del marco de la laja más light si está dentro del marco de la laja déjalo a lo mejor si tú lo tratas de jalar a que sea como tú lo vas a romper déjalo entonces dice acá no lo mares le dijo Jacob y quieras yo ya sé que Efraim y me nashé yo sé que me nashé es el grande y Efraim es el chico y Joseph le puso al grande a la derecha y al chico a la izquierda de Joseph le dijo yo ya sé esto Jacob pero yo no quiero yo no quiero que ellos sean como yo yo quiero cruzar las manos yo quiero que cada uno de ellos tenga las cualidades de ellos y camine según su camino de él y sirva a Dios según su camino de él no como yo lo sirvo no como tú lo sirves deja al otro como es tú muévete o sea tú muchas veces quieres que tu compañero se mueva a tu camino y por eso es el problema mejor tú muévete y amóldate y trata de entender el camino del otro por eso Jacob cruzó las manos le dijo trata de entender al otro yo te estoy diciendo a ti Yosef que tu hijo chico él va a llevar la verajá principal y la grandeza antes que el hermano grande aunque tú no lo entiendas pero así va a ser no trates de acomodarme a los niños tú ponerlos como tú entiendes hay que a veces el que esté enfrente doblegarse y tratar de entender al otro y ahí va a ver shalom está impresionante esto en este punto número cinco de la clase esto es en el muchas veces una vez vi una foto dice todo está en cuestión de ángulos en cuestión de enfoques muchas veces vi una foto que habían dos personas que están discutiendo y en el piso había un número seis yo decía era seis y el de enfrente dice nueve yo seis el nueve dice ahí esa foto todo es cuestión de enfoques y de ángulos si se giran los dos y se dan la vuelta se van a dar cuenta que no hay discusión el seis de mi lado es seis y el seis tú que lo estás viendo enfrente es un nueve pero es el mismo número depende de donde lo veas muchas veces las peleas son porque tú quieres demostrar que viendo otro ángulo por eso dice seis ve mi ángulo ve lo que yo estoy diciendo y así es una persona siempre tiene que tratar y ponerse en los zapatos del otro nunca juzgues al otro nos dicen hasta que hasta que estés en su lugar o hasta que estés en los zapatos del otro si no no lo vas a entender ponte tú gírate muévete tú de tu ángulo no te quedes tú estacionado en lo que tú dices muévete y a lo mejor vas a comprender lo que tu compañero quiere decir y con eso se van a evitar las peleas y la discordia creo que este punto es impresionante nosotros cuando terminamos la tefilá decimos tres pasos para atrás después de la mida y decimos al lado derecho al lado izquierdo nos movemos y al centro decimos que sea para todo el pueblo de Israel amén o sea que hace la paz en las alturas que haga la paz entre nosotros cuando hay paz respuesta dicen los jajamim primero tienes que echarte tres pasos para atrás no te quedes parado de frente del otro todo rígido doblegate delante de tu compañero échate tres pasos para atrás volteate al lado derecho o sea shalom bim romá lado izquierdo o ver a jajam alenu dios cuando tú te doblegas y te mueves hacia todos los lugares va a haber paz esa doblegación va a haber paz y luego al centro y va a mandar paz cuando una persona gira y se doblega hacia todos los ángulos del lado derecho al lado izquierdo hacia el centro entonces eso va a provocar que haya paz que dios mande la paz porque tú te doblegaste hay una segula la trae el libro también a minagim y otros libros que una persona en shabbat no se puede doblar el talete sabido porque hay quien dice que es como como planchar entonces se acostumbra a doblar el talete al revés o hay algunas costumbres que no lo doblan y lo doblan en moza es shabbat terminando shabbat dice algo increíble en moza es shabbat doblar el talete en moza es shabbat reacomodarlo los dobleces es segula el shalom bait es segula para que haya shalom bait dicen los hajmea musar no creas que esto es como la pata de conejo o que es algo que te va a traer buena suerte para tener shalom bait no los hajamín te quisieron decir a ti una señal increíble cuando tu tomas tu talete que es como una sábana con dobleces y planchaduras y ese talete tu lo doblas una vez y lo doblas otra vez y lo tratas de acomodar bien y volverlo a doblar dos tres veces va a quedar arreglado el talete va a quedar en orden mesudar va a quedar el talete nos quieren decir los hajamín tu esta semana que empieza si tu quieres tener shalom bait con tu esposa tener armonía en la casa doblegate un poquito otra vez otra vez no te enterques con tu esposa no entres en pelea en discordia a veces una persona tiene que doblegarse levantar tiene que ceder cuando una persona sabe ceder ahí viene el shalom cuando uno cede y la mujer cede un poquito siempre hay armonía siempre hay shalom bait nunca va a haber pelea cuando uno está como dicen montado en su macho así dice en México un dicho entonces hay pelea ahí hay pelea dice el libro Bet Israel como si fuera un chiste quieres tu señor que haya shalom bait aparte de doblar el talete arremángate las mangas de la camisa y ayúdale a tu esposa un poquito en los quehaceres de la casa no le cargues todo el peso del quehacer a la mujer ayúdale un poquito o a limpiar la casa o arreglar pendientes o acomodar los papeles y eso seguro es segulá para shalom bait cuando uno ayuda a la casa y aporta en la casa hay seguro hay shalom bait y esto es lo que aprendemos de la bendición de Yaacob a los hijos de Yosef impresionante el doblar las manos el cruzar las manos es entender al otro dijimos varias cosas profundas como mirar al otro no mirarlo duramente no mirar a tu compañero duramente no lo mires así fuertemente a tu compañero sino la persona tiene que saber mirar a su compañero siempre punto número 6 de la clase Valleji Yaacob Be'eretz Mitzrayim y vivió Yaacob en la tierra de Egipto Sheva Esreshaná 17 años etcétera dice el libro Ora Haim HaKadosh que podemos aprender de esta perashat también para nuestra superación personal dice el libro Ora Haim HaKadosh algo increíble toda la vida de Yaacob Abinu fue con sufrimientos que vendieron a Yosef que violaron a Diná que lo quería matar Labán lo quería matar a su hermano etcétera etcétera pero dice el Pazuk Valleji Yaacob Be'eretz Mitzrayim Sheva Esreshaná vivió Yaacob en Egipto 17 años Esta fue su vida de Yaacob estos 17 años que vivió en Egipto y no los de antes así dice el Ora Haim HaKadosh dice el libro Balatania ¿cómo puede ser posible que Yaacob en Mitzrayim cuando ya bajó ahí vivió bien si era una tierra llena de Tumá tierra llena de abominaciones Abodaz Zara idolatría etcétera Respuesta dice el Midrash Rabat Zay Hei Gimal dice así Be'ed Yehudá Shalach Lefaná Bel Yosef Lorot Gosna ¿qué hizo Yaacob antes de bajar? bajó y le dijo a Yehudá baja a la tierra de Goshen que está ahí en Egipto a un ladito y ábrete un Betalmud construye una yeshiva y ahí si hay Torah se puede vivir aunque estemos afuera de Israel y esto fue la vida de Yaacob cuando él bajó a Egipto aunque estaba fuera de Eretz Israel este es un secreto muy grande que nos enseña nuestro abuelito Yaacob para poder subsistir en el Galut en la diáspora que vivimos en este exilio es Torah cuando hay yeshiva cuando hay Torah cuando hay Talmud Torah cuando hay estudios de Torah que es lo que estamos haciendo ahorita eso es lo que mantiene al pueblo de Israel ¿qué vemos? ¿qué vemos? que esos 17 años que estuvo Yaacob vino en Egipto y pudo ir a estudiar Torah y en Goshen eso fue la vida de verdad de Yaacob y lo demás que vivió fue de sufrimientos aunque estuvo en Israel algunas temporadas también sufrió pero vemos que cuando él pudo sentarse a estar estudiando Torah a eso le llama estos fueron los años de verdad de Yaacob vino vemos que una persona que está pegado a la Torah aprendemos en esta Perashah Vallejí Yaacob y vivió ¿cómo vivió? si murió Yaacob en esta Perashah no Vallejí Yaacob esta vida de Yaacob fueron esos últimos Sheba Estreshaná esos 17 años que vivió que pudo estar cerca a la Torah cuando una persona está cerca a la Torah está cerca a Hashem y una persona tiene todos los bienes una vez uno de los grandes Jajamim lo vio su Shama su ayudante que se estaba como lamentando estaba enojado y le preguntó el ayudante Jajam ¿por qué está enojado? ¿por qué se lamenta? dijo esta persona me hizo una pregunta que es para jalarse los cabellos ¿no? o sea es muy fácil la respuesta está esta persona preguntando disparates ¿sabes por qué? es porque no he estudiado el día de hoy ni siquiera un piliqueabot un teilim una hoja de yemará si él estudiaría un poquito de verdad que no tuviera esa duda y ese disparate que hoy me sacó de mis cabales lo que me preguntó dice que normalmente el Jajam era tranquilo pero él o sea como que él estaba lamentándose por qué la gente no tiene de estudiar Torah muchas veces muchas veces créanlo que el 90% casi el 100% de la respuesta a todo lo que te ocurre en tu vida y cómo mejorar y progresar en tu vida es por falta de Torah cuando una persona tiene Torah muchas de las preguntas se responden yo muchas veces en mi clase tengo alumnos que me preguntan cosas les digo me dan 5 minutos para seguir con la clase y luego ya no me preguntan les digo ¿qué pasó? se les olvidó la pregunta me dicen no Jajam ya la contestó en el transcurso de la clase estudiando Torah se disipan muchas preguntas que una persona puede llegar a tener en su vida esta es la verajá que Yaacob nos dio y mandó como dice el Midrash mandó a Goshen a tierra de Goshen a un ladito de Egipto para construir una yeshúa para que estudien Torah porque Yaacob se ve el secreto de la subsistencia del pueblo de Israel es la Torah aunque vivamos en el exilio la única cosa que nos va a poder mantener en el exilio es la Torah eso es todo esa es la Torah cuidar mucho la boca la persona tiene que cuidar la boca lo que saca de la boca no hablar la shonara no groserías no discordia no pelea y que te da la vida el estudio de la Torah por eso dice Bayeji Yaacob aunque murió en esta perashah Yaacob se llama que vivió de donde tenemos esta prueba dicen Jajamim como empieza la Torah como empieza esta perashah Bayeji y vivió Yaacob como termina la perashah Tashabuah Bayamot Yosef en Mitzrayim y murió Yosef en Egipto dicen los Jajamim hay 85 palabras cuenten de la palabra Bayeji de la primera palabra de esta perashah hay 85 palabras hasta hasta la palabra hasta la palabra final Bayamot Yosef en Mitzrayim y murió Yosef en Egipto como empieza la perashah y vivió Yaacob Bayeji Yaacob como termina la perashah y murió Yosef ¿cuántas palabras hay en medio? 85 85 en letras hebreas es Pe-hei Pe-hei sale la palabra Pe boca La vida o la muerte barminana al revés está en la en la en la boca cuando una persona se cuida lo que habla no la sonará no pelea no discordia nada más va a traer vida cuando una persona con Pe con estudio con estudio de Torah cuando una persona puede llegar a estudiar Torah esa es la diferencia entre Bayeji Yaacob y Bío Yaacob a Bayamos de Yosef a murió de Yosef entre la vida y la muerte hay Pe Tebot hay 85 palabras para enseñaros que todo depende de la Pe de la boca de la persona de lo que habla la persona que siempre podamos hablar Torah que siempre podamos hacer Geset Mitzvot etcétera bueno con esto concluimos la clase del día de hoy recordad lo que hablamos el día de hoy estamos en Perashat Bayji Shobabim vimos en el punto número uno vimos que ven por Adyosef ven por Atalayim hablamos todo el tema de la bendición de Yosef ya que no quiso ver cosas prohibidas que hoy en día lo prohibido no solamente son mujeres prohibidas sino son todas aquellas ideologías que vemos etcétera que nos pueden contaminar nuestra mente cuidarnos de eso cuando una persona se cuida rompe todas las mejichot todas las murallas entre uno y Dios por eso cuando llevaban ofrenda al Mishkan Shiloh al altar que estaba en la parte de Yosef de Israel era aceptado luego luego con solamente mirar cuando una persona mira las cosas bien entonces Dios le manda bendición una persona que quiere cuidarse de mal de ojo también que cuide lo que mira cuando una persona cuida lo que mira entonces Dios lo cuida a él también vimos esto una persona vimos en el punto número dos tres que también estamos en Shobabim cómo puede romper todos los problemas cómo puede quitarse los problemas dijimos nosotros que los problemas vienen por la soberbia cuando una persona rompe su soberbia y tiene humildad se le van los problemas la tefilá vimos que hay que hacerla con doblegación vimos que en Nabucodonosor Nebuchadnezzar por dar tres pasos y doblegarse delante de Dios y ponerlo en su carta primero en nombre de Dios le mandó tres generaciones de reinado cuánto más y más nosotros podemos lograr con romper la soberbia y con doblegación y tefilá delante de Dios vimos también el punto tres y cuatro vimos el Shemishemuel que dijo este gran jajam algo increíble cómo una persona tiene que estar doblegado y cómo una persona tiene que que tiene que doblegarse y cómo tiene que mirar a las demás personas Yacobabino nos enseñó que hay que cruzar las manos cruzar las manos es como doblegar las manos eso te va a evitar a ti peleas la segulá más grande que hay es tener doblegación rezarle a Dios como un pobre y dijo el y dijo el 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 Rabhaim y Boloch y en el punto número cinco también que lo que doblegó las manos Yacob era para enseñarnos tú tienes que mirar con tu mano y tu ojo derecho la mano derecha del compañero las virtudes y todo ver aunque esté en frente de tu compañero de ti y su mano izquierda es tu derecha normalmente lo juzgamos mal hay que juzgar para bien cruzar las manos y ver las virtudes con tu mano derecha ver las virtudes del compañero y con la izquierda ver débilmente los defectos de tu compañero para que no haya ni peleas ni nada siempre busca el zehut busca el punto bueno del otro y las cosas que hace que tú verías que a lo mejor bueno algún detalle de efecto de carácter vela no pongas atención lo hizo sin querer etcétera y eso siempre va a traer shalom y pura verajá vimos que el José Milublin dijo que para que haya shalom a veces una persona podría vivir un poquito en la mentira de la vida y llevar la fiesta en paz con el compañero no siempre tienes que ser tú el que tienes la razón hay que ser jajam y no entrar en pelea contra el otro vimos en el punto 5 o 6 también que está la vida la muerte en la pe en las 85 palabras que hay en esta verajá en esta perashá de baiji hasta la muerte de Yosef cuánto hay que cuidar la boca y hay que cuidarnos hay que ser como los peces pero como la mayoría de las cualidades en ser puros etcétera en multiplicarnos pero no en tragarnos a nuestro compañero no se trague el pez grande al pez chico siempre ayudar un yehudí al otro y lo que cruzamos las manos es por eso le dio verajá Yosef Yacob vino y cruzó las manos le dio verajá primero al chico antes que al grande el chico ganó esa verajá por ser humilde y doblegado delante de su hermano grande así hijo el midrash y también para evitar pelea no trates de que el otro sea como tú trata tú de comprender al otro muévete de tu ángulo Yacob se movió y cruzó las manos Yosef a lo mejor no entendía esto decía Yosef este es el grande y este es el chico Yacob que hizo no entró en la pelea Yacob cruzó sus manos tú a lo mejor a veces tienes que doblegar las manos cruzar tus manos moverte de ángulo y eso va a traer mucho shalom o sea shalom bien broma tres pasos para atrás muévete a la derecha a la izquierda doblégate y eso va a traer mucho shalom y recordar que doblar el talet es segula para shalom ¿sabes por qué? porque tú lo estás doblando con calmita tú estás doblando ese talet ¿sabes qué quiere decir? que ahora que empieza la semana tienes que saber tú que al doblar una, dos, tres veces el talet y quieres tener shalom doblégate tú una, dos, tres veces y vas a tener shalom en tu casa no siempre empezar a la pelea y midas con la vara dura al otro mida a los demás para bien que veamos puras cosas buenas que tengamos shalom que tengamos pura y que sea que nos cuidemos en estos y tengamos mucho recordar que hoy que estamos en 31 de diciembre de la era común de año 2020 dicen los que esta noche es propicia para pedirle a Dios si se escuchan las tefilot ¿saben por qué? porque no hay acusadores sobre el pueblo de Israel porque nosotros en Rosh Hashanah que nos comportamos con tefilah hay acusadores en Rosh Hashanah que dicen mira ellos están mira se comportan en tefilah y en Rosh Hashanah pero nosotros en Rosh Hashanah no hacemos una gran fiesta y no tomamos ni libertinaje ni nada pero en este día los ángeles se quitan y no dicen nada ¿para qué? ¿para qué? para que suban nuestras tefilotas y hay quien dice que tratemos de aprovechar estos días y sea todo lo bueno hasta la próxima saludos y ¿saben? Gracias por ver el video.